yuca yuca buenas andamos buscando yuca no por aquí yuca 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 no sé bien por aquí creo que hay un cabez por aquí quiero que hay yuca ay 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 compre yuca él hay de 50 y de 2 por el dólar ¿cuántos dólares? ¿cuántos dólares? ¿3 dólares? ¿3 dólares? un poquito para abajo ¿3 dólares? no entienden a entender cómo comunicarse así ¿y yo qué bueno? ¿3 dólares? ¿está justo o dólares? ¿cuántos dólares? ¿cuántos dólares? ¿cuántos dólares? ¿cuántos dólares? ¿en la despensa venden pasos? ¿en la despensa? ¿debería de irla buscar? ¿qué es lo que vas a hacer vos? ¿qué es lo que vas a hacer vos? ¿no comprar las pasas? no, o sea, de... de cosas para elaborar a todo el de maíz costado y... ¿vanda pues? ¿la poleada? ¿la poleada? ¿ahí venden azúcar? ¿dónde va la...? ¿yo no sé dónde comprar la azúcar? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿cuántos vas a llevar? ¿está bien? ¿emés? ¿a esa tienda? ¿y dónde la despensa venden? ¿y dónde la despensa venden? ¡es perdió! ¡es perdió! ¡es perdió! ¿Qué es la asanja? Azúcar. Pero la regaste, no es del cañal. La regaste, pero. Es de la morena, del cañal, dice. Ah, pues sí, del cañal. ¿Y yo qué voy a saber de azúcar? Preguntale, ¿de azúcar de trigo? Bien, con esa te queda más bien. ¿Tiene azúcar de trigo, decíle? Preguntale. ¿Qué vas a hacer vos? Arroz y leche. Vaya, con azúcar de trigo te queda más bien. Pero preguntale si tiene. Ahora preguntale si tiene azúcar de trigo. No, no, no. ¿En serio? ¿Ah? Vaya, está riendo. No, yo voy a comprar leche condensada vos, Angie. ¿Hay azúcar de trigo? Leche condensada para la leche. Mira, Angie, allí. Sí, hay, allí. Angie. ¿Tiene leche condensada? No, crees, Angie, mira. Bueno. Angie, pregúntale. ¿Puedes preguntarle? Vamos. Pregunta, pregunta allí. Tiene azúcar de trigo. Tiene azúcar de trigo. Para ella. Pero ya compraste. Ah, ya compré. ¿Ves que sí hay? Leche condensada. Leche condensada tiene. No, leche condensada. Vale, a ver. Dije súper, la ves igual súper. ¿Cuántas de harina? ¿Cuántas de harina? Ah, una libra. ¿Una libra? La ves igual. Viste, vos decías que no había. Decirle a la ves y que te la salga. Sí, ya. No tengo internet. ¿Y la ves igual a llamar? Llámale y decirle que te llegue la leche. Yo no sé cómo agregarle su leche con la leche. Ajá, ahorita te vamos a aplicar con... Mira aquí hay consomé, mira, ve. Ya compré. Va. Eso. Vamos a encontrar los demás. Va ahí y está agarrando. Vamos a encontrar los demás. No despiertan, bicha. Oigan. Vámonos. Y los demás ya se perdieron, vos. ¿Y por eso no? ¿Por qué no llevamos la leche? ¿Por qué no llevamos la leche? ¿Por qué no llevamos la leche? No me quieras. Tú, Vicente. Ahorita vamos a ir a... Por así. Vamos a ver a ver si encontramos los demás. Y entonces los vamos a reunir. Si andamos aquí en el mercado. Pues sí. Va, y ahorita vamos a encontrar los demás que los perdieron, vos. Nosotros también creo que andamos perdidos. ¿Ellos o nosotros? No sé. No, porque yo sé que aquí para donde es. ¿Qué vamos a llevar? Nada. ¿Qué dijo? Aunque sea por ver que gastáramos un dólar. Mira. Sí, la regamos porque hay aquellos que van a estar comprando, vos. Pues sí. Ahí anda la Diana y la Alejandra, mira. Ahí anda, mira. Esas bichas se pierden, vos. Pescado, pescado, pescado. ¿Verdad? ¿No van a comprar pescado? Las aceitunas. ¿Las aceitunas? Ah, la vez se le hubiera hablado por la despensa. El súper, por ahí que andan. Ah, no, pero es que hay muy caras. Chucho. Sí. Chucho va para allá. Vámonos, gente. ¿Qué se hizo la norma? ¿Compró los adornos? No sé. He perdido la norma. Siento que ya pasé por aquí. Sí, aquí ya pasamos. Aquí vamos a encontrar a la... A la nai. Fui más a dar una vuelta y no se ve nada de símbolo. ¿Qué pasó? No fui más a dar una vuelta y no... ¿Qué compraste vos, quiero ver? Camisa, camisa. ¿Cuánto te costó? Ocho. Ocho dólares. ¿Y vos? ¿Y vos? Yo no voy a dar una camisa. Ocho. ¿Cómo que sí? A por mes. Fui más a dar una vuelta y como que nada, septiembre, ¿no? Y tantas cosas, pa. Viejo no ha ido. Ocho. Mira, de chistín, compran aquí pescaditos así, ven para... Ahí está. Ahí ande buscando ya. ¿A quién anda perdido? ¿Por qué? Chimbolo, no. ¿Dónde estamos? Aquí en el mercado. ¿Qué? ¿La qué, pues? La manteca. Ah, aquí la... Hay una salida ahorita. Mire lo que llevo yo. ¿Qué lleva usted? La pasada. Ah, semilla de morro. Semilla de morro. Pase, pase, pase. Semilla de morro. ¿Qué más? Maní. Maní. Maní, maní, maní. Ajonjolí. ¿Y? Este... Llevo... Semilla de dios. Semilla de morro. Va a quedar buena. Y llevo anís. Pase, pase, pase. Sin compromiso. Pase, pase. Hasta la vez que no le gusta. Va a tomar tres pasadas. Yo sé, yo sé, yo sé. Seguiría va a ser pura. Semilla de morro, pe. Vamos a ir a comprar la manteca. Vamos a esperar lo que chistillo. No, no. Ah, vamos. Yo digo que ya fui a caminar un rato por ahí a este lado, va. Pero para acá no hemos ido. Ahorita la picha recorrer. Sí, yo me había ido. ¿Dónde? Sí, porque tenía un chicharrón. El problema es que como allí se llevan rápido, entonces se la dejamos pagada de un solo para salir a recorrer. No, 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 no. Ah, está bien. Ya hay... ¿Dónde nos encargaron el chicharrón aquí? ¿De Tunco? Ah, es cierto. Ya se ha preparado, va. Va que con medio repollo hasta mucho para hacer cuando yo se llame. Entonces vamos aquí, ya andan comprando los demás, entonces vamos a esperar que... Esperar que todos compren y los vamos a reunir, a ver si no los hemos perdido. Vamos, pues. Caminemos. Remanemos un rato. Vamos a estar agarrado para no perdernos. Mire, mire el pescadito. ¿Ese puede hablar de pescado? Sí, mire esta lebriancha. Este lebriancha. Lebriancha, ¿eh? ¿Este es donde? Ah, bargo. Lunarejo. ¿Pargo? Es lunarejo. Miren, ese pescado es rico. El queen. Este pescado es rico, sí es bien carburito. También es. Este me gusta muy bien. Este llama este... Barbuda. Barbuda, ¿ah? Ay, ¿ah? Qué rico. Este se llama este... Este es tilapia. Y este gran bojota también. No, no es tilapia. Este es chimbera. No, no es... ¿Este es mamá en la chimbera? No, no, oiga. ¿Puede que? Lebriancha llama, mamá. ¿Y este cómo le dicen? Es mojarra. Es mojarra. Pero esta es la misma chimbera, solo que ella es grande. No, no, son diferentes. Es la misma, ¿eh? No, no. ¿Y este qué es? Jaiba. ¿Y el jaibillo más pequeño? Jaibillo. Y los camarones, bebé. Es un jumbo. El jumbo. Este es camarón, ¿y este? Camarón. Camarón. Espera, hay otra. ¿Este? ¿Qué cuesta esto usted? ¿Por qué los colores son diferentes? ¿Tres? Ja, yo quizá llevo una libra de eso. Un limóncito o unas tortillitas tostaditas. Yo sí voy a llevar. Sí. Y la madre. Cerrarlo por ahí, por favor. No. Qué rico. Y mira, con tortillas. Mira, tortilla tostada. Y limón. Y limón. Y limóncito. Muchas gracias. Jaiba. 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 ¿Qué hubo aquí? A mí me hace falta el plátano, pero allá lo voy a comprar. Vaya a comprarlo, pues. Sí, vaya a comprarlo. Eso me voy a comprarlo. ¿Cómo está, po, sapito? ¿Cómo va? Ya es todo bien. Baja, yo bien le dije al viejo, deme tres dólares, dos dólares, me sale en esto. ¿En todo? En todo, baja, cariño. Ah, ¿y cuánto te dio? Permiso. Ventón, me dio. Vaya, Pepe, lo podemos gastar. ¿Por qué sobrino que te falte? ¿Esta ruina le usan ahí a la moto? A la moto. No, no, pero yo tengo lo que me dio el viejo. ¿Y de esta semana? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Obvio. ¿Quién anda silbando? Eso. ¿Ey, carbón? ¿Nadie va a usar carbón? ¿Horchata aquí? Ah, chúcar. ¿Horchata, bebé? No, es para uno usar. Ah, pero este tiene maní. No, pero es que Pepe va a usar de la otra. Ah, pero este tiene maní. ¿De qué, por favor? Llevamos de esta. ¿De cuál? Para los que van a andar de... No, no, no. De esta, bebé. Una... Ah, pregúntate cuánto cuesta. ¿Cuánto más? Solo para salir de la vida. A la mano vale 25 dólares. ¿Y allá valen 100? ¿Qué cuestan estas? ¿28? ¿28? ¿Y allá cuánto va? ¿27 por 3 dólares en la letra? Mirá, ¿y cuánto costaron allá en Primo? 80. ¿80? ¿Y de los mismos son? Pero es un más largo. ¿Ah? ¿10 metros son? No, pero... ¿Cuántos metros son ustedes? Vaya, 6. Suban las que compró de último el viejo de... Es que compró de último camada. Sí, es parecido. Son de estas mismas de larga. No, y vale como 12 dólares. Les vamos a decir, ay, vio que hay que tapar en el Primo. Vamos a decir que... Es normal. Es normal eso. Es que miras el foco, güey. Entonces vamos a reunirnos todos y vamos a ver si nos vamos y todo eso. ¿Cuál? Es cierto que brado está. Vamos a ver. Vamos, vamos a ver qué pasó. ¿Estamos todos listos ya? ¿Todos? Va a quedar muy rica y deliciosa. Diana, y la leche... Diana, y la leche condensada que te cargó mi mamá. ¿Aquí no venden leche? Ya, ya, ya. Sí. No, para atrás. Den permiso, den permiso. Gracias, gracias. Mira, vamos. Sacámonos para afuera. Vámonos, pues, vámonos, vámonos. Los que compraron ya, vámonos. ¿Para el barqueo? Sí, vámonos, vamos. Sacamos de aquí. Don Pei me va a ayudar porque traigo gran bolsa y nadie me dice. ¿Quién? ¿Quién? ¿Dónde está la bolsa? Ay, ya me la lleva. Ahí viene el Sugar Hilo. Sugar Rápido, agarra. Sí, 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 mira, ve. Esos son tan bonitos. ¿Lleven de esto? Sí. Para mí. Es que no eran de esto, no sé. Pero deberían de comprar eso. Para ponernos nosotros los de la banda, ¿no? Yo ando aquí, dinero todavía. Pero no sé. ¿Ya también ando aquí? Para no sé. No, para... Lo que yo quería eran de uno que traen el ganchito y traen el estómago. Pero era para los... Pero traen el gancho. A vos te luciera por el vestido. Por el vestido te luciera. Sí, ya me... Ya lleva la norma para...